La Secretaría de Salud trabaja para difundir el por qué es importante la bioética en la sociedad y para hablarnos de estas acciones recibimos a Cristal Corona Sánchez, responsable de la Comisión Bioética de Tlaxcala. Ya están en la segunda semana de difusión de la cultura de la bioética. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Como parte de esta segunda semana tienen diferentes actividades, pero antes si quisiera explicarnos, recordarnos qué es la bioética y por qué es importante la sociedad. Ok, pues la bioética es el estudio de la conducta humana en relación al ámbito de las ciencias de la vida y de la salud y es importante en función de que todo el mundo nos enfermamos, todo el mundo tenemos relación con la vida, tenemos mascotas, etcétera, y entonces cómo nos comportamos en relación a la vida. Es, todos los días lo vemos. Es un tema que, pues, que abarca, como ya lo he explicado, todo lo que vivimos día a día y por esto es que se harán diferentes actividades en la segunda semana que ya empieza el lunes. Sí, de hecho, inicia el próximo lunes con un curso de bioética y políticas públicas dirigido hacia personal de salud de mandos medios y directivos. El día martes tenemos algunas actividades muy importantes que es que algunas instituciones se van a adherir al código de bioética que recientemente el Consejo de la Comisión de Bioética promulgó. Es un código de bioética que tiene, pues, la finalidad de apoyar, de ser una guía para el comportamiento dentro del sistema de salud en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud. Y, pues, hay instituciones tan importantes como las del sector salud que se van a adherir a este código de bioética. El día martes, el día miércoles tenemos actividades con estudiantes, el día jueves tenemos un curso al que está invitado todo el personal del sistema de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera, en el auditorio del ITAES, de 8 a 3 de la tarde. Y el día viernes tenemos actividades en relación a ecología, sobre todo el cuidado de la mascota, que, como bien ustedes saben, ya hay una convocatoria abierta de dibujo para niños con, pues, premios como computadoras, tabletas, etcétera. Y el sábado cerramos con una actividad de curso-taller sobre la comunicación del médico, del personal de salud con el paciente. Al mismo tiempo tenemos en esos días en diferentes bibliotecas digitales de la UNAM una serie de cine-debate en las que se proyectará una película y se reflexionará acerca de esa película de contenido relativo al cuidado también del medio ambiente y los animales. Entonces, en estas actividades, ¿la sociedad en general también puede participar? Sobre todo en el concurso de dibujo infantil, que invitamos a que los niños participen. Y entreguen sus dibujos en las farmacias de pensiones civiles, en ecología y en la Comisión de Bioética. Y también el cine-debate, que está abierto para jóvenes, para niños que puedan asistir en las bibliotecas digitales de la UNAM, que van a ser en Santana, Xautempan, en Papalotla y en la Biblioteca Central de Tlaxcala, de 12 a 2. Y para conocer también un poco sobre lo que ustedes están realizando en torno a la bioética, ¿podemos dirigirnos a algún teléfono, acercarnos con ustedes? Claro que sí. Es en el 46-210-60, extensión 8225, o en el correo que es bioetica-tlaxcala-hotmail.com. Entonces, toda la semana próxima tendrán estas actividades. Tendremos actividades. ¿Algún mensaje final para la audiencia sobre este tema en específico? Ok. Pues, que estamos trabajando en función de ese compromiso que tenemos como Comisión de Bioética, que nos han encomendado de parte del Gobierno del Estado, para, pues, coadyuvar en todo lo posible para mejorar la atención en específico en el sistema de salud. Claro. Bueno, pues, muchísimas gracias por hablarnos de estas actividades que tienen ya en puerta para la próxima semana. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.